La irracionalidad capitalista no tiene límites. A través de las noticias nos llegan perlas, como la que informa de alguien que mandó a fabricar un inodoro de oro. Otras que anuncian sobre personas que acumulan sus fortunas de 10, 30, 50 y más de 100 mil millones de dólares. Una cantidad de dinero que no alcanzan a gastar ni estirando su existencia por 500 o más años. Pese a esto, desean seguir acumulando. Todo ello mientras en el extremo opuesto millones de personas no tienen ni un dólar para pasar el día. Extravagancias, delirios, sí que los hay. ¿Recuerdan aquella primera dama que huyó del palacio de gobierno y al revisarlo le encontraron más de 2 mil pares de zapatos en su ropero? La misma primera dama que si hoy viviera seguro se anotaría para comprar el par de zapatos adornados con 14 mil diamantes, que ofrecen por estos días en la sección de subastas de las redes sociales por módicas sumas de 2 millones de dólares. De igual manera, existe quien manda a tumbar un bosque para construirse una casa, o la multinacional que explota petróleo en Alaska, o la que pretende acabar con el ecosistema de páramo para sacar oro, aquí en Colombia. Fantasías y sueños de acumulación sin límite, y no de necesidades reales. Así funciona este sistema. Es el mundo al revés. Pero eso es el capitalismo. Un sistema que está estimulando a cada instante los deseos de los seres humanos. Una sed de consumo sin límite que termina atomizando los tejidos sociales. Y a toda esta estrategia se despliega por todo tipo de medios comunicativos, campañas publicitarias o recolección de tus datos e información privada de acuerdo a un análisis de la información detallada que recaudan a través de redes sociales y plataformas. Pues de estos mismos creadores, ahora tenemos empresas de aviación que venden con éxito total pasajes aéreos a ninguna parte. Sí, en serio. Nos extraña entonces si llega a un aeropuerto y escucha por el altavoz. Último aviso a los pasajeros con destino a ninguna parte. Y no es ficción. En aeropuertos poco concurridos de diversas partes del mundo, en especial en países asiáticos, se escucha ahora el llamado a vuelos con destino a ninguna parte, producto de la inventiva de los genios del mercado para flotar sus empresas. Estos son vuelos tipo nacional en los que los aviones comerciales sobrevuelan el cielo durante horas para regresar al mismo aeropuerto del que salieron. Todo ello se oferta de una forma lujosa, como un consumo clasista que evidencia la desproporcionada concentración del ingreso que hoy registra el mundo. Una de las ofertas más llamativas es la de la compañía australiana Cantas, que anuncia viajes de 12 horas para sobrevolar la Antártida y poder ver desde lo alto su ecosistema helado. Invitan a una experiencia exclusiva y lujosa que va desde los 700 hasta los 5.000 euros. También venden pasajes para sobrevolar durante varias horas algunos de los puntos de interés más reconocidos de Australia y muchos de sus boletos fueron rápidamente agotados. La oferta es pública, pero es claro que los vuelos son exclusivos, un lujo de clase que pueden brindarse quienes no tienen en qué gastar su fortuna, y lo que les queda es derrochar en cosas totalmente inútiles. Tal vez para tomarse una selfie a bordo y subirlo en tiempo real a su red glamorosa. En últimas, son los mismos ricos que pagan por ver el paisaje que están destruyendo con la contaminación que produce su avión, o la explotación petrolera de la cual son producto, acelerando así el calentamiento global. Porque como es sabido, la aviación comercial provoca hasta el 8% de las emisiones de CO2 del mundo según cifras manejadas por sectores ecologistas. Para hacernos una idea, cada pasajero de un vuelo que viaja de Londres a Nueva York lleva consigo la misma huella ecológica que un ciudadano medio europeo para mantener su hogar caliente durante todo un año. Y si lo comparamos con alguien de nuestra región, podría significar la huella ecológica de tres o más años de movilidad urbana. Eso, sin hablar de las secciones de lujo, en las que un solo pasajero ocupa el doble del espacio. Como esta, tenemos más ofertas en el mundo de vuelos con destinos a ninguna parte. Como la aerolínea japonesa ANA, la aerolínea Starlux en Taiwán, o distintos recorridos sobrevolando la isla de Borneo. La pandemia del COVID-19 nos ha permitido apreciar la demencia ilógica del capitalismo, sistemas de salud desmantelados y sin capacidad de atención oportuna, modelos urbanos ineficientes y excluyentes, redes de transporte supuestamente públicas, pero un excelente negocio para ganancias privadas. Gobiernos destinando exorbitantes sumas de dineros públicos para salvaguardar a los grandes empresarios y al sistema financiero. Que pregonan la supuesta eficiencia del mercado sin intervención, pero que en crisis son los primeros en recibir del Estado y por ende de toda la sociedad las principales ayudas económicas. Y está más que claro que por esta ruta no vamos a ninguna parte.